Reconocimiento por haber surfeado las olas más altas del mundo Y duplicar su tamaño, triplicarlas hasta llegar a un punto de llegar a 30 metros de altura El número de personas que a raíz de esto o han muerto o en su defecto han sufrido lesiones ¿Cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy en la tarde, tranquila y muy amena, acá nos recibe Nazaret Tengo que tener el micrófono en la mano porque está haciendo demasiado viento Y se nos lleva a todos los equipos hacia la parte de abajo Uno de los puntos más importantes que vinimos a conocer el día de hoy Bueno, puede ser que también del centro del país Estamos acá porque vamos a investigar o vamos a ver un poco más al detalle Cómo son el tema de las olas en Nazaret Un tema muy importante e inquietante en el cual año a año recibe a muchos surfistas a nivel profesional Y también algunos a nivel amateur para venir a competir acá Y demostrar cómo se surfean una de las olas más altas del mundo De olas gigantes saben mucho el Nazaret, una localidad portuguesa que es una de las mecas de este deporte El gancho cuando acabó caindo, equipes de resgate, nadadores de resgate fueron accionados Está ubicado en el área de Nazaret, lugar en donde se generan las olas más grandes y altas del mundo Entonces, no siendo más, vamos a conocer qué nos podemos encontrar el día de hoy acá Acerca de este tema Ya cuando giramos acá hacia la derecha vemos también otro espacio de playa Que también allá se generan algunas pequeñas olas se podrían decir Y que también a lo lejos, no creo que se alcance a ver muy bien Pero ahí al fondo se ven algunos punticos pequeños negros Que identifican que también son algunos surfistas que están intentando practicar un poco más en referencia de estas olas La formación de estas olas de gran tamaño son en resultado de una grieta bastante profunda Y un banco de arena en el cual genera esta expansión y la elevación posteriormente De estas pequeñas olas que pueden estar midiendo entre 5, 6 a 10 metros Y duplicar su tamaño, triplicarlas hasta llegar a un punto de llegar a 30 metros de altura Acá en este lugar se han realizado campeonatos mundiales y también algunos torneos nacionales Y con algunos patrocinadores en el cual vienen a nivel mundial surfistas A poder competir acá y llevarse en el premio tan anhelado Cuando llegan acá a Nazaret a mostrarse un poco al nivel profesional De este tamaño de estas olas que ahorita les voy a mostrar también Es el trabajo tan experimentado que esto requiere una preparación física, psicológica y también un equipo experimentado Se preguntan si este espacio acá ha cobrado vidas Es realmente interesante el número de personas que a raíz de esto o han muerto o en su defecto han sufrido lesiones Si no estoy mal, hace poco, hace dos o tres semanas atrás Un surfista que estaba acá compitiendo Lamentablemente ha fallecido Por factores externos estaba en una competencia Creo que estaba también en un campeonato Y alguna ola no alcanzó a surfearla de manera correcta Lo golpeó y lamentablemente pues la persona falleció Aquí a el Museo de Nazaret Lo primero que podemos encontrar son Todos estos surfistas a nivel mundial Que han tenido uno que otro reconocimiento Por haber surfeado las olas más altas del mundo Entonces aquí es como un museo Y aquí también podemos encontrar el nombre de los deportistas Que como repito que son de todo el mundo Y en honor a ello han dejado Sus tablas con las cuales han hecho estas pruebas Adicional a ello también van a poder encontrar una exposición fotográfica De todas las olas que han sido retratadas Por diferentes fotógrafos de todo el mundo Que han dejado su marca Acá también vemos Algunas referencias ya no solo de Nazaret En el sentido de las olas Sino también en parte de la sociedad Como es Aquí también vemos otra Como son estas olas Muy interesante Ya cuando llegamos aquí a la parte de arriba A la parte donde está Nos podemos encontrar el farol Ya vemos aquí es donde se han hecho muchas premiaciones En lo que tiene que ver Esos campeonatos mundiales de olas De Onda Wave Que es uno de ellos Y acá es donde se puede ver Como toda la magia que han visto anteriormente Que se pueden notar Esas olas impresionantes de más de 30 metros Muy impresionante poder estar acá Y saber que algunos días atrás Estas olas tan altas tuvieron Casi 30 metros de altura Todo esto Y algunos surfistas estuvieron aquí presentes Usando Surfeando estas olas Como lo podemos ver allá Ustedes venir a conocer Estas olas Acabo cuando se realizan La mayoría de estos campeonatos mundiales Es en el mes de octubre a marzo Ya de que en esta época Es donde está el clima En todo su furor Como por decirlo de cierta forma Es donde está el invierno Y donde se presentan más olas De gran tamaño Y ustedes pueden ver En acción A los surfistas A hacer su trabajo No se tiene una fecha específica En el cual se pueda decir De que estas olas Han sido descubiertas Lo que se tiene en cuenta Es que los moradores O pobladores Que vivían acá anteriormente Si tenían conocimiento De lo que pasaba acá Pero nunca salió al público Nunca se dijo Ninguna información Al respecto de esto Solo hasta en el año De 1950 Cuando comenzaron a venir Algunos surfistas A realizar Algunas pruebas A ver cómo era La forma En la cual Se podía utilizar O se podía Por decirlo así Surfear Estas olas De gran tamaño Hasta que comenzó A tener su auge Comenzaron a venir Medios de comunicación Periodistas A comenzar a conocer Aquí Cadenas de televisión Bastante grandes Donde comenzaron A hacer algunos documentales En referencia De acá De las olas De Nazaret Y ahorita El reconocimiento Que tiene De tener ya Un espacio O una competencia A nivel mundial Que vienen aquí Las personas A dejarla toda En este lugar Las olas De Nazaret Siempre han sido Fantásticas Increíbles Han llamado Muchísimo la atención En todo el mundo Esperamos De que les haya gustado Este video Un poco más Informativo O algo más Investigativo En el cual Buscamos Un poco La respuesta De por qué Se generaban Estas olas Acá De más De 30 metros Recordar Suscribirse Darle like Acá abajo Al video Nos veremos En otra ocasión Puede ser En Lisboa O puede ser En otro lado De Portugal Así que Picos Para todos Nos veremos En otra ocasión Así que Chao 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 Leon sub Chao 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 Gracias por ver el video.